Deben transmitir calma. Algunos hablan de ruleta. Otros hablan de fortuna. Otros hablan de precisión y concentración. Flores se prepara para ejecutar el primer penal. Así va, se adelanta, disparo. ¡Oh! Definió con una gran exactitud. Notable certeza en esa definición. ¡Tiró! ¡Atajó! 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 La pelota es del arquero. Perú puede estirar la ventaja. Dos goles. ¡Se adelanta! Ahora están dos goles arriba. Están dos abajo. Tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. Se adelanta para el remate. Quiere el gol. De penal. ¡Allí va! ¡Gol! La colocó a la derecha del arquero. Estupenda resolución. Perú tiene la chance de ampliar la ventaja. El arquero detiene el gol. ¡Atajó! Se adelanta. ¡Gol! El arquero para un costado. La pelota al otro. Sotun. Se prepara. Es el cuarto penal. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Es un especialista en este tipo de definiciones. Casi nunca falla. Veremos. ¡Tiró! ¡Atacó! ¡Muy bien el arquero! Cueva se prepara para el penal decisivo. Perú puede aumentar en dos la diferencia. Convirtió. ¡Y triunfo! Celebran, festejan, se ilusionan, se emocionan. Han ganado el partido. Perú consiguió el triunfo de la manera más dramática. Como han sufrido los hinchas con estos penales, por favor. Pero al final tuvieron su recompensa.